Mami ya le llegué, que te pusiste loca en el instante que me viste llegar Se me importa si tú tienes novio, yo te voy a robar En un cuarto oscuro esta noche te voy a castigar Mami ya le llegué, ella sabe que soy pobre pero le gusto porque lo hago rico Le doy su besito, super exquisito cuando me le subo la galopeo como un potrico Por ese culito estoy dispuesto a comerte un delito La noche entera dando ese ahogo, yo bajo el bolso y hasta me ahogo Te canto una bachata de Teodoro, contarle que tú me dejes comerte ese moro Olvidándote la noche entera, me gusta cuando en la cama conmigo te entera Yo dejo que se vaya pa' que se venga, conmigo tú puedes hacer lo que tú quieras Baby, pero no sé, si ya tú no lo quieres porque está con él Dale prende un fili pa' que la pases bien y date perder trago pa' que lo olvides Baby, pero no sé, si ya tú no lo quieres porque está con él Dale prende un fili pa' que la pases bien y date perder trago pa' que lo olvides Mami, ya le llegué, que te pusiste loca en el instante que me viste llegar Se me importa si tú tienes novio, yo te voy a robar En un cuarto oscuro esta noche te voy a castigar Mami, ya le llegué Por más dinero que tu novio tenga, tú sabes que conmigo él no se compara Yo no te compro ni cuchi ni prenda, pero en la cama yo te doy tu tabla Porque sé cómo quitarte el estrés, te doy como es, te lleno de besos, te lleno de placer Yo soy un experto en el sex, no me digas que no Cuando sabes que ella es loca, quédate conmigo No se mueve en la cama, gozino en el piso Contigo yo susurro, cuando lo hacemos lo juro Porque sé cómo quitarte el estrés, te doy como es, te lleno de besos, te lleno de placer Yo soy un experto en el sex, no me digas que no Cuando sabes que ella es Mami, ya le llegué Que te pusiste loca en el instante que me viste llegar Se me importa si tú tienes novio, yo te voy a robar En un cuarto oscuro esta noche te voy a castigar Mami, ya le llegué You know where to find me, baby In the secret lab In the secret lab Y ando con los míos Karenski The Ace Gen Z, Gen Z, baby Sin límite, tú sabes mami Dilo Seguimos dándole Música con flow, piqueta y bacanería Sin límite Gen Z, baby Víctor, el robapauta Loyola PR RD Yeah One love, baby Let's go Pepe, that's what you want! Padre Castle TCS